Pedro Delgado, Tony Rominger, Miguel Indurain, las principales... ...de los aficionados al ciclismo, que se dieron cita en la cima granadina... ...dos minutos, cuatro segundos después, llegaría Martín Farfán. Y a continuación todo un rosario de corredores. El tercero en discordia sería otro colombiano, Carlos Mario Jaramillo. Tres minutos, seis segundos... ...de diferencia respecto a Patrice Nol. Y después el corredor suizo, en el grupo deportivo Chateau Dax, Tony Rominger, a 3.16. A 3.25... Ahí tienen la captura en este instante, de Darius Krayer. Miguel Indurain, en las primeras posiciones, aunque al que marca ritmos, Martín Farfán. Tras él, un fenomenal Indurain. Indurain que está hoy pasando el segundo Grand Test de la Vuelta... ...y ganando puntos, que se diría, para buscar la victoria final. Al Álvaro Pino, Fabio Parra, Anselmo Fuerte. El corredor colombiano, Pacho Rodríguez. También Lulio César Cadena. Tony Rominger, Álvaro Mejía, Gerardo Moncada. Pedro Delgado, Pello Ruiz Cabestan. El pequeño corredor Maño es absolutamente indescriptible al conseguir esta victoria. Han sido absorbidos Gastón y Cárdenas. Y ahí se dirige el pelotón. Ahora sí, Delgado ha pasado a las primeras posiciones. Vamos a ver el orden de paso del mismo... ...y la referencia de tiempo en que entran estos corredores. Atención al paso por la línea de meta. Y a 5 horas, 42 minutos enseguida, el tiempo que se lleva de carrera... ...para estos 203 kilómetros de esta etapa. Atención al paso, el crono está en marcha de estos hombres. Por delante viene el corredor del Realcao Postobón, Gerardo Moncada o Álvaro Mejía. Eran los dos que iban ahí. Se trata concretamente de Gerardo Moncada, Tony Rominger, Miguel Indurain, Anselmo Fuerte... ...Iñaki Gastón, Álvaro Pino, Fabio Parra, Pedro Delgado. ...con la consecuente caída que ha tenido. Entonces ya me he marchado en solitario y he visto que podía...